Nosotros somos muy chiquititos, somos muy chiquititos. Como medio querés decir. Como medio, somos muy chiquititos. Y como medio también tenemos las debilidades de la independencia, porque la independencia te da fortaleza pero te da también debilidades. Sí. Debilidades, por ejemplo, es que no tenemos un sostenimiento económico grande. Alguien, no voy a dar el nombre, alguien empezó a hacerse llamados telefónicos. Y diciendo, ojo que les voy a hablar a tal y a tal y a tal para que le quiten toda la publicidad. Y obviamente uno se puede mofar de ese tipo de actitudes, porque lo que hablan de ese tipo de actitudes es que en realidad son intolerantes, no se bancan lo que decimos, no se bancan el juego, bla, bla, bla. El problema es que de acá viven algunas personas, 5 o 6 personas. Y yo tengo que ser lo suficientemente responsable como para no convertir esto en un territorio de batalla donde terminemos comiéndonos costos que después son irreparables, porque de algo hay que vivir. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a veces me exigen a mí cosas que no le exigen a ningún otro periodista. Y está bien, uno se pone en este lugar. Se pone en este lugar y, digamos, tengo la libertad de decir lo que digo y me parece que he dado muestras claras de que no tenemos ningún tipo de condicionamiento. Pero ayer me llegó un mensaje de alguien muy querido que me dice che, mirá, tal persona, por uno de los dirigentes sindicales de los que vengo hablando, está amenazando con que vayas a hacer llamados a todos los anunciantes y gente que te ayuda para que te lo bajen. Entonces, a veces uno tiene que entender que el brazo le llega hasta cierto lugar. Y esto no significa rendirse ni ponerse límites, nada. Significa ser más inteligente. Yo no quiero que esto me pase, sinceramente, porque vivo de esto, porque vivimos todos de esto, porque trabajamos. Y a veces yo veo, por algunos mensajes que me llegan, que a mí me exigen cosas que no le están exigiendo a nadie y que me están pidiendo que avance sobre cosas que no les están. Digo, no debe haber en la historia del periodismo santafesino un espacio que haya generado, en nivel de convulsión interna, que generó REC en los gremios estatales. No debe haber. Pero porque, no sé por qué, porque seguramente los gremios financian a las grandes radios, porque ponen plata en los medios, porque, digo, pero es la primera vez que alguien, y no hablo de mí, hablo de nosotros, se anima a hacer públicas algunas cuestiones que nadie hizo, nunca jamás público, y que nadie, por diversas razones, se anima o decide a hacerlos públicos. El problema es que te sentís en cierta soledad en algún momento. Vos publicás el patrimonio de alguien, vos publicás los bienes de alguien, y mirás alrededor y ves que todos agachan la cabeza, y estás solo, y estás solo. Ayer me comentaban que estaban preparando un panfleto, porque uno tiene, escucha voces de todos lados, y tiene amigos en todos lados. Estaban preparando un panfleto virtual para acusarme de llevar adelante una campaña en el nombre del socialismo contra el gremio de Anzafe. Y a mí me parece que, primero es mentira, y en segundo lugar, me parece que es muy jodido que me pongan a mí en el lugar de la representación de otros que no tienen nada que ver conmigo, más allá de algunas ayudas que yo reconozco me dan, desde el punto de vista financiero. No los niego, porque además está mi facturación, yo no tengo nada ocultado en ese sentido. Entonces, digo, a veces comprendan que los límites, digo, que hay un punto en el que uno dice, pará, no se puede seguir tirando puños al aire, porque nadie te ayuda, porque nadie te ayuda. Ni económicamente, ni solidariamente. A mí, mirá qué tema menor, un tema tan universal como el tema de los derechos humanos, que tuvo que... Habla gente de Rosario, nadie habla en Santa Fe. Entonces te sentís solo. Y la soledad genera un poco de angustia, ¿no? Porque de esto vivimos varias familias. Entonces digo, a veces comprendan que nosotros también tenemos límites. A veces parecemos locos, parecemos sacados, pero hay cosas que yo, si no están sustanciadas, si no están probadas, si no tienen las certificaciones, ellos yo no las puedo hacer públicas. Porque primero pongo en juego lo único que tengo, que es mi palabra, y en segundo lugar, porque de verdad estamos muy solos. Estamos muy solos. Yo sé que van a decir, no, no estás solo, te acompañamos, sí, 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 sí. Sí, pero no. Pero no. Después hay que sostener todo esto, y nosotros ya no estamos en edad de hacerlo por amor al arte y por militancia. Nosotros hacemos un laburo acá, y necesitamos sostenernos. Entonces cuando se te cae un anunciante, o un anunciante te avisa que los están llamando para decirle que nos bajen, y el que se llama es un dirigente criminal de mucha importancia, y también ayúdenme, digamos, a no caer en el error de convertirnos en adolescentes pataleando y que después terminemos pagando los precios de los platos rotos, que rompen todos, pero que terminamos pagando nosotros porque somos los únicos que hablamos. Así que nada, quería hacer este comentario, que no es excusa ni es nada, pero es también una... es básicamente una transmisión de una sensación. La sensación que a mí me pasa casi todos los días de que a veces miro alrededor y estamos solos. Y estamos solos. Y les digo que no está bueno estar solos. A veces está bueno estar solos en algunas circunstancias de la vida, pero en otras no está bueno estar solos. Y yo no estoy exigiendo con esto que me acompañe nadie, pero digo, tampoco nos pidan que vayamos hacia niveles de confrontación que nos terminen exponiendo a, no sé, denuncias o a campañas, porque somos muy chiquitos. Somos muy chiquitos. Tengo, como decía Fito Paz, una vez le dijo, vino alguien del público y me dijo gracias por cambiar el mundo. Y él dijo, yo tengo un metro ochenta, yo no puedo cambiar el mundo. Yo no puedo cambiar el mundo. Y yo puedo pelear contra Alesso, puedo pelear contra Molina, puedo pelear contra Hoffman, puedo pelear, no sé, contra el gorocito de la municipalidad, puedo pelearme con Perotti, pero tengo un metro ochenta y cinco. Tengo un metro ochenta y cinco. Hay un momento en el que también tengo que protegerme. Si no, son demasiados enemigos, ¿no? Son demasiados enemigos y lo único que tengo es audiencia y gente alrededor. Y nada más que eso. Entonces, digo, también ayúdanos a que no terminemos convirtiendo esto en una tribuna que se auto boicotee, generando circunstancias de las que a veces no se puede volver. Hasta ahora no lo hicimos, por suerte. Pero hay algunos que nos empujan a querer hacerlo y no, yo no. Video como, pero prefiero video de Bohemia, cristal de Bohemia. Prefiero no comer blindex doble tamaño. Este, doble tamaño.